¡Hola, Póraro! Es divertido jugar en casa. Parece que va a nevar en cualquier momento. ¿Qué estarán haciendo nuestros amigos? Super Pingüino derrotó al villano malvado. Super Pingüino voló hasta el cielo. ¿Qué es esto? ¡Cron! ¿Has carabateado en mi libro, Cron? ¡No pareces arrepentido! Bien, ¿con qué esas tenemos, eh? Me voy a jugar con mi coche de juguetes. ¡Oh! ¡Se me ha escapado! ¡Perdona! ¡Empezaste tú, Cron! ¿Qué estás haciendo? ¡He dicho que qué haces! ¡Oh, Cron! ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¿Qué? ¿Que no pase de esta línea? Vale, pues tú tampoco puedes pasarla. ¡Cron, Cron! ¡Oh, vaya! Ororo y Cron están muy enfadados. De repente, ha empezado a nevar. ¡Se suponía que iba a venir Petty! ¡Lo ve! Petty, ¿estás bien? Estaba preocupada porque se ha puesto a nevar. Sí, estoy bien. Ten, un poco de leche caliente. ¡Ah! Gracias. Creo que no podremos jugar fuera. ¡Ah! Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¡Ah! ¿Jugamos al badminton? ¿Al badminton? Pero no hay suficiente espacio. ¡Ay, sí, tío! Solo tenemos que mover esto. Y Lupi y Petty decidieron jugar al badminton. Me pregunto qué estarán haciendo Poppy y Harry. Como no tenía nombre, Susanita la llamé. ¿Eh? ¡Ay! No era así. Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. ¡Oh! ¡Oh! Una yegua me encontré. ¡Eh, Harry! ¿Eh? Llevas un buen rato cantando esa canción. ¿No estás cansado? ¡Ajá! Deberías haberlo dicho antes. ¿Qué te parece si canto otra canción? ¡Sí! ¡Crua, crua, crua! ¡Las ramas cantando están! ¡Toda la familia! ¡Crua, crua, crua! ¡Esa también la has cantado mucho! ¡Crua, crua, crua! La tormenta de nieve está empeorando cada vez más. ¡Brum, brum, brum! ¡Ay! ¡Uf! ¡Quiero jugar con Eddie! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Roddy! ¡Roddy! ¡Hola! ¡Hola, Eddie! ¡Jejeje! ¡Voy hasta ahí, Eddie! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ni hablar! ¡No, no, no! ¡Con este viento es peligroso! ¡Uy! ¡Ay, ya, ya! ¿Ah? ¡Ahora voy! ¡No, Roddy! ¡Ah! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Roddy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marica alegría! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos a divertirnos! ¡Eh! ¿A qué podemos jugar? ¿Con los bloques? ¡Sí, vale! Pero Pororo y Cron todavía siguen muy enfadados. ¿Ah? Cron, cron. Igual piensa que me voy a disculpar. ¡Ah! ¡Mi barriga! ¡Pero el baño está en su lado! ¡Cron, cron! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No voy a ir a tu lado! ¡Cron, cron! ¡Ay, oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Veo que tienes hambre! ¡La nevera está en mi lado! ¡Ah! ¡Me voy a preparar un bocadillo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mua! ¡Ah! ¡Cron, cron! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! 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 Pororo, Cron, creo que deberíais hacer las paces. ¡Cron! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Melly! ¡Melly! ¡Nya! ¡Nya! ¡Oh! 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 ¡No vamos a poder jugar al badminton dentro de casa! ¡Pongamos la mesa en su sitio! ¿Mesa? ¡Oh! ¡Bien! Si pongo esto aquí, así, ¡todo listo! ¡Eh! ¿Qué es esto? Usaremos esto para jugar con la pelota en la mesa. ¿Jugar en la mesa? ¡Sí! ¡Toma! ¡Coge una, Peti! ¡Te enseñaré cómo se juega! ¡Solo tienes que golpear la pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Así podemos jugar dentro! ¡Sí! ¡Vale! ¡Saco yo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vaya, Lupi! ¡Eras muy buena! ¡Soy hábil con los utensilios de cocina! ¡Ya sabes! ¡Jijiji! ¡Crua, crua, 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 las ranas cantando están toda la familia! Harry sigue cantando la misma canción. ¡Cantan noche y día, esta melodía! ¡Harry! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que cambie de canción? No, Harry. ¿Por qué no nos inventamos una canción nueva mejor? ¡Oh! ¡Qué gran idea, Pobby! Vale, empiezo cantando yo. ¡Me gusta jugar, pero más cantar! ¡Y también las galletas! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¿Qué opinas? ¡Oh, está, está bien! Pero déjame probar a mí ahora. ¡Vale! Somos muy amigos, somos muy amigos, el bromista crón, el alegre pororón. ¿Qué te parece? ¡Vaya, me gusta, Pobby! Vale, ¿cómo seguimos? ¡Ah! Somos muy amigos, somos muy amigos, el sábelo todo de Eddy, el fuerte robot Roddy. Somos muy amigos, somos muy amigos, la cocinera Lupi, la atrevida Petty. Somos muy amigos, somos muy amigos, somos muy amigos. ¡Oh, Harry, es muy bonita! No es para tanto. Tú has compuesto la canción, Pobby. No, Harry, la hemos compuesto juntos. La cantamos otra vez. ¡Sí! Somos muy amigos, somos muy amigos, el sol, el alegre pororón. ¡Ah, sí! ¡Condré esto aquí! ¡Eh, Eddy, ¿qué pasa? Apilar bloques es aburrido. Tiene que haber algo más divertido. ¡Oh! ¡Ah, eso es! ¿Y si jugamos al efecto dominó, Roddy? ¿Dominó? ¿Qué es eso? Se ponen los bloques en una fila, se tira al primero y se ve como caen uno tras otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale! ¡Muy bien, empecemos! Este es el plan. Eddy y Roddy decidieron jugar al efecto dominó. ¡Ah, sí, con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ahora a derribarlos! ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Está llegando al final! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Eddy, el efecto dominó es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres jugar otra vez? ¡Vale! ¡Esta vez lo haremos más largo! ¡Vale! Parece que Pororo y Kron siguen sin hacer las paces. ¡Kron! 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 ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Kron! ¡Un poco más! ¡Iuuh! ¡Kron! 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 ¿Qué? ¡He cruzado la línea porque me has pedido ayuda! ¡Me vuelvo a mi lado! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Lo ha tirado el viento? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Es nuestro álbum de fotos! ¡Ah! ¡Es una foto nuestra haciendo un muñeco de nieve! ¡Este muñeco nos quedó muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver otra! ¡Oh! ¡El pez que pescamos era muy grande, ¿verdad? ¡Kron! ¡Kron! ¡Era así de grande! ¡Kron! 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 ¡Tienes razón! ¡Era gigante! ¡La siguiente foto es... ¡Kron! ¡Oh! ¡Kron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kron! ¡Perdónalo de antes! ¡Kron! 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 ¡Pollo! ¡Kron! ¡Pollo! ¡Kron! Hoy todos han tenido que jugar en casa por el mal tiempo, pero tendrán maravillosos recuerdos. ¡Kron! Cron, el revoltoso Es muy tarde, pero todavía hay luz en casa de Pororo ¿Qué estará pasando? Cron, 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 Cron ¡Cron! Es hora de dormir Por la mañana vamos a casa de Pobby, ¿recuerdas? Cron, 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 Cron Creo que me voy a dormir ya Cron, Cron ¡Cron! ¡Despierta, Cron! Cron Le prometimos a Pobby que iríamos a su casa ¡Oye! Ya te dije que te fueras pronto a dormir Si no te levantas, ya me voy Ven a casa de Pobby cuando te despiertes, ¿vale? Como Cron sigue durmiendo, Pororo se va solo a casa de Pobby Todos están ya en casa de Pobby ¿Dónde están Cron y Pororo? No lo sé ¡Hola, chicos! ¡Ahí viene Pororo! ¡Hola! 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 ¿Dónde está Cron? Se ha quedado en cama durmiendo ¿A dónde pensabais ir, chicos? ¡Nos vamos de pesca! He preparado una caña para ti, toma Gracias, Pobby Pero, ¿y si Cron viene después de que nos hayamos ido? Podemos ir e intentar despertarlo Anoche se durmió muy tarde, así que dudo que se despierte Pues nos vamos y volvemos antes de que Cron se levante ¿Y te parece bien? ¡Sí! Vámonos y así volvemos antes de que Cron se levante Vale, parece un buen plan ¡Entonces en marcha! ¡Vámonos y así volvemos! ¡Ah! Cron ya se ha despertado ¡Qué divertido! ¡Cron! De eso nada Puede romperlo ¡Cron, Cron! ¡No! He dicho que no ¡Oh, no! ¡Cron ha roto el robot! ¡Oh, no! ¡Cron se fue a casa de Pobby! ¡Cron! 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 ¡Con! ¡Cron! ¡Cron! ¡ churches! ¿A dónde irá Kron ahora? ¡Hola! ¡Arriba! ¡Qué grande es! ¡No está mal! ¡Ha picado algo! ¡Ha picado algo! ¡Es enorme! ¡Ya lo creo! ¡Creo que ha picado otro! ¡Hola! ¡Guau! ¡Es mucho más grande que el mío! ¡Es el más grande de todos, chicos! ¡Sí que lo es! ¿He pescado el pez más grande? ¡Genial! Kron se fue a casa de Lupi. ¡Kron! ¡Es el cuadro inacabado de Lupi! ¡Crom! ¡No deberías estropear el cuadro! ¡Crom! ¡Crom! ¡Crom intenta arreglar el cuadro! ¡Crom se va de la casa de Lupi! ¿Pero a dónde irá ahora? ¡Qué tarde es ya! ¡Debemos volver! ¡Es cierto! ¡Crom nos estará esperando! ¡Ha picado! ¡Una última captura antes de irme! ¡Este es grande! ¡A ver, espera! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Ah, hola! ¡Nos volvemos a encontrar otra vez! ¡Espera! ¡Soy Harry! ¡Y voy a cantar una canción solo para ti! ¡Déjame calentar! ¡Los! ¡No te gusta mi canción! ¡Bueno, entonces me voy! ¡Chao! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ha faltado poco! ¡Y conseguimos salir sin un rasguño! ¡Ah! ¡Crom está solito! ¡Oh, es verdad! ¡Ay, Crom! ¡Voy a ver cómo está! ¡Vale, nosotros te seguimos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Crom! 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 Siento llegar tarde. Estabas preocupado. ¡Crom, Crom! ¡Crom! ¡Estás aquí! ¡Cororo! Perdónanos por haberte dejado solo, Crom. Y vamos a volver al terminar de pescar. Pero apareció un tiburón y nos retrasamos. ¡Lo sentimos! ¡Crom, Crom! Ahora que he encontrado a Crom, podemos irnos a casa. ¡Crom, Crom! Vale, nosotros también deberíamos irnos. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Tutu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, qué gusto! ¡Crom, Crom! ¡Ah, Crom! Me dijiste que querías jugar con mi robot, ¿verdad? ¡Crom! ¡Crom! Por esta vez te dejo que juegues con él, ¿vale? ¡Crom, Crom! No pasa nada. Es mi juguete favorito, pero... ¡Oh! ¡Crom, Crom, Crom, Crom! ¡El brazo de mi robot! ¡No! ¡Va, va! ¡Esta! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué cansado estoy! ¡Voy a descansar! ¿Eh? ¡Oh, Pobby! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero! ¡Oh! 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 ¿Han hecho esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha podido, Crom? Voy a terminar mi cuadro. ¿Eh? ¿Dónde estará mi cuadro? Ahí está. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? ¿Eh? ¡Oh! ¿Quién le echó esto a mi cuadro? ¿Eh? ¡Cron! ¿Cómo has podido, Cron? ¡Cron! 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 Cron, no seas revoltoso, ¿vale? ¡Cron! ¡Pororo corre peligro! Ya es de día en Villa Porón Porón. Hoy Pororo y Cron van a practicar snowboard en la montaña. ¡Hala! ¡Qué buen día! ¡Ah! ¡Cron! ¡Cron! ¡Despierta, Cron! ¡Cron! 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 ¡Vamos a hacer snowboard! ¡Hace un día perfecto para practicarlo! ¡Cron! ¡Ahh! ¡Vale! ¡Pues me voy a hacer snowboard yo solo! ¡Jum! Pororo empieza a subir la montaña Pero parece que el tiempo está cambiando ¡Está nevando! Algo de nieve no me hará daño ¡Lo conseguí! ¡Hala, qué alto! Cuanto más arriba, mejor Supongo que es ahora o nunca ¡Sí! ¡Gadíber! ¡Lo volveré a repetir! Pero el tiempo empeoró todavía más ¡El viento es muy fuerte! El dormilón Kron se ha despertado por fin Y ha decidido ir a buscar a Pororo a la montaña Aunque el tiempo era muy malo Kron se fue a buscar a Pororo ¡Oh, no! ¡Una avalancha! ¡Kron! Es terrible Pororo está en la montaña ¿Qué? ¿Pororo está en peligro? Kron, Kron ¡Pues tenemos que rescatarlo! ¡Espera! ¡Kron! La montaña estará resbaladiza por culpa de la nieve ¿Qué hacemos? Kron ¡Kron, Kron! ¿Le pedimos a Eddy que nos ayude? Kron, Kron ¡Eddy! ¡Kron! Kron, Tutu ¿Qué hacéis aquí? Pororo está en la montaña Y ha habido una avalancha ¿Kron, Kron? ¿Qué? Queremos ir a rescatar a Pororo Pero mis neumáticos patinan en la nieve Tranquilo, yo os puedo ayudar Pondré cadenas a tus neumáticos Con esto bastará Así ya no patinarás cuando subas montaña arriba ¡Espera! Vamos a rescatar a Pororo, Kron Kron, Kron Eddy, yo también quiero ir Kron y yo iremos delante Tú vete a avisar a los demás de lo que ha pasado ¡Vale, Karen! ¡Vámonos! Eddy y Kron han ido a rescatar a Pororo Debo darme prisa y avisarlos Pero Pororo ya ha bajado de la montaña ¡Cómo me ha costado bajar! ¡Ah! Voy a acercarme hasta la casa de Pobby Ahora me toca... ¡Pobby! ¡Harry! ¡Ah! ¡Ah! ¿Petty también está aquí? ¡Sí! ¡Adelante, Pororo! ¡Está nevando mucho! ¡Sí! ¡Me ha costado bajar hasta aquí! ¿Qué estáis haciendo? Jugamos a apilar los bloques Hacía tan mal tiempo que decidimos quedarnos en casa a jugar ¡Ah! ¡Yo también quiero jugar! ¡Pororo! ¡Pororo! Los amigos ya están buscando a Pororo Sin saber que él ya está a salvo en casa de Pobby Por aquí no está Vamos a seguir subiendo ¡El cinturón! ¡Vale! ¿Qué te ocurre, Tutu? ¡Mi rueda trasera se ha enterrado! ¿Cómo es posible? Si he puesto cadenas Debo de estar muy enterrado De acuerdo, vamos a empujar Cuando cuente tres ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¿Qué ocurre? ¡Viene otra avalancha! ¡Hay que irse de aquí! ¡Sí! Estamos salvados Pero... ¿Eh? ¿Ahora cómo pasamos? ¡Croo! No creo que podamos Tranquilos Roddy y los chicos llegarán enseguida Roddy va camino de la casa de Pobby Para encontrarse con los demás Por suerte, el tiempo está mejorando ¡Este es el último bloque! ¡Je je je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobby! ¿Vas a estornudar? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Lo siento, chicos! ¡Je je je! ¡No pasa nada! Podemos volver a empezar ¡Oh! Pero, chicos ¿No tenéis un poco de hambre? ¡Oh, yo sí! ¡Oh! Lupi nos invitó a su casa a merendar Pero como el tiempo está tan malo Iré a mirar ¡Je je 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 je! ¡Eh! ¡Ya ha dejado de nevar! ¿De verdad? ¡Vamos fuera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues sí que ha dejado de nevar! ¡Ya podemos ir a casa de Lupi! ¡Je je je! ¡Daos prisa, chicos! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Ay! ¡Je je je! ¡Je je! ¡Je je! ¡Je je je! ¡No hay nadie en casa! ¡Je je je! ¡Iré a mirar a casa de Petty! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Ay! ¡Je je je! 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 ¡Gracias! Ahora que se ha quedado buen día, ¿queréis que vayamos a jugar al parque? ¡Je je je je! ¡Je je je je! ¡Je je je je! ¡Petty! 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 Roddy corrió hasta la casa de Lupi. ¡Eh, chicos! ¡Petty! ¡Petty! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malas noticias! ¡Pororo está en peligro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero si estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ororo! ¿Ya has bajado de la montaña? ¡Sí! ¡Hace un buen rato! ¡Oh! ¡Cron y El Día han ido a rescatarte! ¡Creen que corres Ben y Crone! ¿Qué? ¡Tutú, Eddie y Crone no han podido salir! ¡Oh! ¡Esto es terrible! Pronto va a hacerse de noche... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eddie! ¡Eso eslabón de Roddy! ¡Eh, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Roddy, por aquí! ¡Los he encontrado aquí! ¡Roddy debe haber rescatado a Pororo! ¡Aguantad, chicos! ¡Yo os ayudaré! ¡Vamos a entrar! ¡Muy bien! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¿Estás bien, Pororo? ¿Qué me dices de la avalancha? El tiempo se puso tan malo que decidí volver a bajar. ¿Que dónde estaba? ¡Ah! ¡En casa de Pobby, jugando! Estábamos jugando a apilar los bloques y entonces Pobby estornudó y se cayó toda la torre. Luego nos entró hambre y nos fuimos a casa de Lupi a merendar cosas ricas. ¡Y entonces apareció Roddy buscándonos! ¡Eh! ¡Pero qué pasa! ¿Sabes las que hemos pasado hoy por tu culpa? ¡Cron, cron! Y tú, mientras tanto, pasándotelo bien, ¿eh, Pororo? ¡Ay, lo siento! ¡No lo sabía! ¡Eh! ¡Espera! ¡Es una suerte que Pororo haya llegado a salvo! ¡Oh, no lo sabía! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Aún así, Eddie y Cron se alegraron de que Pororo ya estuviera a salvo. Amigos para siempre. ¡Ah! 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 ¡Ah!